Una pausa en el camino, con alegría y gozo, Pastor Manosalva, saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora Y queremos desearle muchas, pero muchas bendiciones de Dios al compartir juntos el estudio de la Escuela Sabática para esta hora Pero algo interesante, Pastor Manosalva, y queremos compartirlo con nuestros amigos Y es que debemos pedir la dirección y bendición de Dios antes de estudiar la palabra Tenga la bondad, Pastor, comparta con nosotros esa bendición para nuestros amigos, para que todos entendamos el deber, la responsabilidad y el gozo de seguir el consejo de nuestro Dios Como no, Pastor, y porque no compartir, permíteme una palabrita Desde muy jovencito aprendí que nunca debe abrirse la palabra de Dios sin tener una plegaria para recibir la bendición del Espíritu Santo Gloria a Dios Y yo les invito amigos oyentes, hagan eso y les va a dar sabiduría, poder y mucha paz en su vida Voy a orar Padre Celestial, quiero ahora pedir tu bendición para los amigos que nos están viendo Pedir tu bendición para la explicación de esta parte tan importante Y permite que el Espíritu venga sobre nosotros y todos los que nos están escuchando En tu nombre, amado Jesús, amén Amén, amén Pues Pastor Manosalva, continuamos en una pausa en el camino Con la lección para esta hora Bajo el título, El Sábado, Don del Edén Y en estos momentos, Jesús y el Sábado Jesús y el Sábado ¿Qué nos puede usted decir acerca de lo que la palabra de Dios habla de la importancia que Jesús le dio al Sábado? Algo muy importante, Pastor Ahora vamos a presentar algunos textos que nos van a mostrar Cómo Jesús usó el Sábado para el bien de la humanidad Cuando Él estuvo en la tierra y pasaba por los pueblos Se preocupaba por ayudar a los necesitados Si leemos algunas partes, quizás Pastor usted puede leer Marcos 2, 27 y 28 Muy bien amigos, ahí la palabra de Dios dice Dice, también les dijo, dijo Jesús El Sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Sábado Así, verso 28 El Hijo del Hombre es también Señor del Sábado Así que es el Señor del Sábado Jesús Nuestro Salvador Nos dio el ejemplo Y saben que algunos dicen Si yo supiese el día que Jesús normalmente iba a la iglesia Yo también lo haría Podemos leer Lucas capítulo 4, verso 16 Y dice allí Que Jesús todos los sábados Conforme a su costumbre Iba a la sinagoga Qué maravilloso El Señor del Sábado Dándonos ejemplo en la adoración En el Sábado ¿Qué le parece Pastor? Por eso cuando nosotros leemos la Biblia Y la bendición y la ventaja De estudiar las cosas de Dios Porque ahora sabemos que Jesús Usó el Sábado para ir a adorar Uno Para ir a predicar Dos Y algo que quizás sea desconocido Para algunas personas Y conocido para muchos otros Que Él usó el Sábado para hacer el bien Gloria a Dios para hacer el bien ¿Está de acuerdo conmigo? Sí ¿Y hay algún texto en la Biblia que corrobora eso? Pastor Manosalvo Lo que acabo de decir Está comprobado aquí en En Mateo 12 Del 9 al 13 ¿Y qué nos dice allí la palabra? ¿Qué hizo Jesús para ayudar al sufrimiento humano? Algo muy lindo Pasando de allí Vino a la sinagoga de ellos Correcto Fue a la sinagoga Iba para la sinagoga Y aquí había allí uno que tenía seca una mano Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él respondió ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y esta cayere en un hoyo en el día de reposo No le echa mano y la levanta La saca Y sigue diciendo Pues cuanto más vale un hombre que una oveja Por consiguiente es lícito hacer bien en el día del sábado Entonces dijo aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restaurada Sana como la otra Gloria a Dios Así que tenía la mano seca Seca Y yo le digo Extiende tu mano Y quedaron las dos manos perfectamente En perfectas condiciones Que poder de nuestro Dios Pero note algo pastor Que aquí Los que estaban allí Aún adorando Pusieron la trampa a Jesús Para acusarlo y sentenciarlo Y sin embargo pensaba que estaban adorando Porque no habían entendido Este factor de que el sábado Es el día para hacer el bien Para beneficio del hombre Para beneficio del hombre Pero un poquito más adelante Aquí encontramos en el evangelio según San Lucas En el capítulo 13 en el verso 10 Otro caso que sucede también en el templo en sábado Una mujer encorvada 18 años Tomada por un espíritu Maligno Un espíritu malo Y Jesús le saca el espíritu Y de momento La mujer se enderezó Y comenzó a lavar el nombre de nuestro Dios Y presenta también El evangelista San Juan En el capítulo 5 Aquí En el verso 1 al 17 Que Jesús pasa allí por el estanque De Betesda Y ve que hay un grupo de personas Que están esperando Que se muevan las aguas Porque había una tradición Que un ángel Pues movía las aguas Y el primero que cayera Pues se salvaba Se sanaba Y había un hombre Y un paralítico Y Jesús le dijo ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Señor Si nadie Me ayuda Y cuando se mueven las aguas Y trato de llegar Ya otro Se tiró primero Y Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Y en el instante El hombre se levantó Y salió con su lecho Y allí lo vieron los fariseos Oiga ¿Cómo estás cargando Ese lecho? Esa cama El que me sanó Me dijo que lo hiciera ¿Y quién te sanó? Yo no sé quién me sanó Y otro día entonces En el templo Y se relato Que allí estaba el hombre Estaba Jesús Y Jesús le dice Mira Trata De no Volver a la vida de pecado Para que no te venga Una cosa peor Y le dijo a los fariseos Fue Jesús el que me sanó Entonces ¿Cómo nosotros podemos Hacer el bien el sábado Hoy En medio de nuestra comunidad Con tanta actividad Y con tanto trabajo Con tanta enfermedad Y con tanto hospital Y tanta miseria? Pastor Hay algo que quiero mencionarlo Y es Que Jesús Dio una orden Y el hombre Obedeció Y si algún amigo De los que nos está Escuchando Quiere Obedecerle a Dios Para entrar En esta Vida de felicidad Le invito Y le invitamos A que lo haga Porque yo le digo Una cosa Cada vez que estudiamos La palabra de Dios Debe ser para Aprender Y compartir Que otros También puedan triunfar Gloria a Dios Ahora Usted me hizo una pregunta Hacer el bien El sábado Ese ejemplo De Jesús Es muy bello Por eso Nosotros Como iglesia cristiana Debemos Seguir Hacer el bien Aunque no alcanzamos A cubrir Esa grandeza De Jesús Pero Y por qué no Contestamos Quizás algunas inquietudes Que muchas veces surgen Porque Nuestros hospitales Nosotros los adventistas El día sábado Se cocina Y se atiende Y los médicos Trabajan Y las enfermeras Tienen que trabajar Señores y amigos Porque eso es Hacer el bien Y hay algo muy lindo Que quizás Lo escucharon Pero quiero que quede En su mente Jesús puso el ejemplo Con una oveja Si una oveja Se cae Y si yo soy cristiano Y guardo el sábado ¿La dejo que se muera O debo sacarla? Hay que sacarla Debo sacarla Y recuerdo que mi padre Me enseñó eso Que éramos dueños De muchas ovejas Y un sábado Una oveja cayó Y mi papá Fue y la sacó Y vinieron a criticarlo Y él leyó el texto Y la gente cayó Cuando dice el sentido El pastor Manosal Y queridos amigos Que nos están observando O nos escuchan En estos momentos Tenemos que hacer La obra de bien No compramos Ni vendemos el sábado Pero Se enfermó una persona La llevamos al médico Pagamos el deducible Le compramos la medicina Porque esa es La voluntad De nuestro Dios Para beneficio Del hombre Fue hecho el sábado Ahora no dejamos Pastor Manosal Estamos enfermos La semana Y puede entonces Cierre el sábado Cuando yo estoy muriendo Es no Es en emergencias Incidentales Es que usted Hace esa obra de bien Usted inclusive Va caminando Y una persona Necesita